Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Mi nombre es Tatiana, para los que no me conocen, yo soy maquilladora profesional y en el video de hoy les quiero hablar de un tema del que todo el mundo está hablando por estos días en el mundo del maquillaje y son los correctores de colores o correctores neutralizadores. Los correctores que todos conocemos y que estamos acostumbrados a ver y a utilizar son los correctores así como estos, que son color piel y vienen en diferentes tonalidades para los diferentes colores de piel, pero también existen otros correctores así como estos, que vienen en colores vibrantes y que tienen otro fin diferente. Y estos correctores es un producto que existe desde hace muchos años en el mundo del maquillaje, sin embargo por estos días varias marcas han empezado a sacar paletas con estos correctores y las están lanzando al mercado, les están haciendo promoción por las redes sociales, entonces la gente se confunde porque quiere tenerlas, quiere comprarlas y no necesariamente todo el mundo necesita hacer uso de este producto. Para resolver entonces todo este lío y toda esta confusión, les voy a hablar un poquito de teoría del color y les voy a explicar por qué estos correctores vienen en estos colores como tan raros y cuál es su función. Existen los colores primarios que son el amarillo, el azul y el rojo y existen los colores complementarios que son los opuestos a estos tres en el círculo cromático que vendrían siendo entonces el violeta, el naranja y el verde. Ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el maquillaje y con nuestra piel? Pues bueno, les cuento que esto tiene mucho que ver porque cuando queremos corregir imperfecciones y emparejar el tono de nuestra piel y nos encontramos entonces con manchas, cicatrices, acné, pigmentaciones de la piel, bien sea por el embarazo, por el sol, bueno, en fin, todo este tipo de imperfecciones, lo que necesitamos hacer entonces es aplicar la teoría del color. Por eso les decía que estos correctores no es que todo el mundo los necesite, son muy útiles para las personas que necesitan corregir imperfecciones muy marcadas que no alcanzan a cubrirse con la base y los aplicamos en esas zonas donde necesitamos darle como una ayudita extra a la imperfección para que quede completamente camuflada. El truco está entonces en identificar ese color de la imperfección que queremos cubrir y aplicar encima el corrector del color contrario dentro del círculo cromático. Por eso les hablaba de colores opuestos. El amarillo es contrario al violeta, el azul es contrario al naranja y el rojo es contrario al verde. Entonces cuando nos encontramos con una paleta de correctores como esta, ya sabemos cómo debemos trabajar según esa teoría del color entonces. El verde nos va a servir entonces para camuflar o neutralizar zonas rojas de la piel como por ejemplo acné, personas que sufren de rosácea, lunares que sean rojos o cuando los bordes de la nariz están muy irritados y están muy rojos. Todo eso lo neutralizamos entonces con el corrector verde. Este corrector que ven acá que es un tono como café oscuro con fondo salmón se utiliza para las personas morenas o de piel cetrina que tienen ojeras muy oscuras y muy marcadas o para las manchas de la piel que sean como en tonos marrones y cafés oscuros. Seguramente habrán visto en internet esos famosos tutoriales donde utilizan un labial rojo como corrector de ojeras. Muchas personas dicen que sí funciona, muchas dicen que no funciona el truco. El mito con todo esto es que esos correctores con fondos rojizos y salmón funcionan muy bien en las pieles morenas y más oscuras. El corrector naranja que seguramente lo habrán visto en muchas presentaciones y en muchas marcas porque es el más común de todos y este corrector es el ideal para poner en la zona de las ojeras porque el naranja neutraliza las zonas azuladas. El amarillo nos ayuda entonces a neutralizar el violeta así que podemos utilizarlo en zonas donde haya venitas o en ojeras que sean muy violetas y también es muy buen iluminador entonces podemos ponerlo en las zonas altas de nuestra cara o puntos de luz para acentuar mucho más la iluminación en estos lugares. Y este beige claro que vemos acá tendría como la misma función del amarillo solo que este se utiliza para pieles ya muy claras y este tono como entre lila y azul que vemos acá corrige entonces manchas amarillentas. Recuerden entonces que estos correctores no todo el mundo los necesita estos correctores son muy útiles cuando la base no alcanza a cubrir completamente las imperfecciones pero bueno, si alguna vez los necesitan porque no siempre tenemos la piel perfecta es importante que sepan estos tres tips para aprender a utilizarlos correctamente. Empecemos. Como pueden ver, hoy tengo un muy mal día de piel está terrible la verdad pero bueno, a veces nos pasa pero afortunadamente existe el maquillaje que nos salva de estas situaciones incómodas que muchas veces se presentan también cuando tenemos algún evento o alguna ocasión especial Lady Morphe y además viéndole como el lado positivo creo que con esta situación voy a poderles hacer una demostración mejor y más real de cómo trabajar con los correctores neutralizadores. El primer tip y súper importante es entonces trabajar estos correctores antes de aplicar la base en algunas ocasiones de pronto me habrán visto trabajar el corrector naranja que se utiliza para neutralizar la oscuridad de las ojeras después de la base pero es porque encima siempre voy con el corrector del mismo color de mi piel y lo tapo pero para no confundirnos vamos entonces a trabajar todos estos correctores antes de la aplicación de la base voy a empezar con la preparación de la piel que estoy acostumbrada a hacer y que siempre les muestro en cada tutorial y lo primero que voy a hacer es aplicar este serum de MAC en toda mi piel para hidratarla luego voy a aplicar este contorno de ojos de Bobbi Brown alrededor de los ojos para hidratar la zona y para que los correctores tengan una mejor apariencia luego voy a utilizar este primer de Make Up For Ever para emparejar la superficie de mi piel y para matificar la zona T hoy voy a trabajar entonces con esta rueda o círculo de correctores neutralizadores de Cryoland y el primer color que voy a utilizar es el naranja voy a aplicarlo con un pincel de pelo sintético y voy a ponerlo en el sector de mis ojeras donde tengo oscuridad para neutralizarlas las ojeras generalmente son en colores azulados y violetas por eso el color que debemos utilizar para corregir es el naranja en este caso yo voy a utilizar el color naranja fuerte porque mis ojeras son bastante marcadas pero a las personas que no tengan tantas ojeras pueden utilizar un color durazno clarito o ir directamente con un corrector de piel que tenga fondo naranja y les va a funcionar muy bien voy entonces a aplicarlo en la zona donde tengo oscuridad voy a subirlo bien en este sector porque las ojeras muchas veces vienen también como de esta parte interna del lagrimal y con este corrector no se trabaja en forma de triángulo solamente se pone sobre el sector donde tenemos oscuridad luego voy a seguir con la corrección de todos estos granitos y de las partes rojas de la piel y para eso voy entonces a utilizar el color contrario al rojo que es el verde voy a utilizar este pincel denso de su ojiva y voy entonces a ponerlo en todas esas partes donde tengo zonas de color rojo y este corrector verde vamos a trabajarlo de la misma forma que trabajamos el naranja vamos solamente a ponerlo en la parte donde necesitamos neutralizar alguna pigmentación roja y el último color que voy a utilizar es el amarillo que es un corrector iluminador entonces voy a ponerlo en las partes altas de mi cara o puntos de luz para iluminar y voy a utilizar otro pincel para no mezclar los colores este es un pincel denso también este es de Sigma es el 3D HD estas son entonces las correcciones que yo necesite hacer con este tipo de correctores neutralizadores recuerden que no debemos corregir aquello que no necesitamos y aquí viene entonces el segundo tip que es el que nos va a ayudar a difuminar bien estos correctores para que no quedemos como con manchas de colores raros en la piel y lo que vamos a hacer es entonces con el dedo, con el dedo anular que es el dedo que menos presionase vamos a pasar por encima dando toquecitos para difuminar como bien los bordes teniendo mucho cuidado de no correr el producto sino a toquecitos y vamos entonces así a difuminar bien estos colores en la piel voy a empezar por el color amarillo y voy entonces a difuminar todas las zonas que tenga con este mismo color con un kleenex o un pañuelito limpiamos el dedo y voy a seguir entonces con el siguiente color voy a ir con el verde y voy a hacer el mismo proceso y lo mismo con el corrector naranja vamos a ir quedando con un look más o menos así para que no se asusten y como ven el pigmento de estos correctores está muy fuerte pero ya cuando pongamos la base y pongamos los correctores se van a emparejar y va a quedar en un solo tono y aquí viene entonces el tercer tip que es muy importante para no dañar este trabajo que ya hicimos y es aplicar la base con una beauty blender o esponjita de maquillaje cuando trabajamos con las esponjitas de maquillaje la aplicación de los productos siempre la vamos haciendo a toquecitos y esto es clave para cuando hacemos este tipo de correcciones con estos correctores porque así nos aseguramos de que no los vamos a mover del lugar donde los pusimos porque si trabajamos con este tipo de brochas muchas veces tendemos como a hacer movimientos circulares para difuminar bien la base y ahí estaríamos cometiendo un error porque estaríamos entonces moviendo los correctores del sector específico en donde los pusimos que queríamos corregir alguna mancha o alguna pigmentación en especial voy a trabajar entonces con la beauty blender y voy a aplicar la base a lo largo de toda mi cara y en el sector de la parte de las ojeras voy a aplicar un corrector lo más parecido al tono de mi piel ¡Gracias! y así queda entonces la apariencia de nuestra piel miren que queda un color parejo y uniforme no se quedan notando las imperfecciones y tampoco se quedan notando pigmentos de los correctores neutralizadores que pusimos debajo de la base y el último paso como siempre sería entonces sellar la base y los correctores para que no se muevan de ahí yo voy a utilizar un polvo translúcido para la parte de abajo de mis ojos y para el resto de mi cara un polvo compacto bueno y ya después de esto seguiríamos entonces con nuestro maquillaje como lo hacemos normalmente terminando el trabajo de piel para darle dimensión y color a la cara y por supuesto el maquillaje de los ojos y de la boca yo voy a terminar entonces mi makeup para que ustedes puedan ver el resultado final de este trabajo de piel sobre un look completo y sobre todo para que puedan apreciar esa transformación que hicimos desde el principio hasta el final ya regreso y bueno así quedó entonces mi maquillaje yo creo que es un cambio importante bastante positivo la verdad y como les digo no hay que preocuparnos por las imperfecciones que tengamos o por esos días en que nuestra piel no está en su mejor momento si queremos sentirnos bien y corregirlo gracias a Dios existe el maquillaje que es una herramienta maravillosa que nos ayuda entonces a destacar cada vez más nuestra belleza espero entonces que les haya gustado y les haya sido útil este video de los 3 tips para aprender a trabajar correctamente a sacarle el máximo provecho a los correctores neutralizadores recuerden que también pueden seguirme por Instagram, Facebook y Twitter y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que se vienen les mando un beso hasta la próxima y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!